Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un político. Te dedicas a viajar por todo tu país, en la búsqueda de una solución a los conflictos de violencia que se viven en tu país. Recientemente en países extranjeros, una guerra ha finalizado. Lo cual ha hecho que aquellos países, hayan quedado en ruinas. Lo cual ha puesto a tu país en una gran posición, ya que podrían comenzar a venderle materias primas, con las cuales se podrían reconstruir dichos países. Entonces, el día de hoy tendrás un discurso muy importante, en un foro de la ciudad, ya que en este lugar se abordarán temas de desarrollo, así como de economía para el país. Has escrito un gran discurso, el cual pareciera ser un discurso tan bien elaborado, que quizá, podría catapultarte a convertirte en el líder de tu nación. O bueno, tal vez no. 9 de abril de 1948, Colombia, incidente, el Bogotazo. Enviado por Matias Higuita. Semana Santa se aproxima. Tú como otros de tus amigos, acuden a la iglesia a tomar lecciones para el catecismo, ya que tienes que hacer tu primera comunión, sin embargo, al haber entrado un par de años más grande al catecismo, te has encontrado rodeado en un grupo de niños pequeños. Con el paso de los días, tu maestra te ha comentado, que la representación de la cruz será en los próximos días, por lo cual al tener más edad, estaría bastante bien que tú tuvieras un papel dentro de la representación, ya que podrías ser un gran ejemplo para tus compañeros. La representación ha comenzado. Y tal como tu maestra te lo pidió, has tenido un papel dentro de la representación. Te ha tocado ser un Judas, el cual tiene que traicionar al Mesías, para posteriormente llevar a cabo un acto. Vaya. Ese actor sí que sabe representar su papel. Sí, en verdad que es bueno. 5 de abril 2019. Argentina. Incidente. En representación de Semana Santa. Judas termina siendo... Al fallar un cable de seguridad, creyendo el público que era parte del acto. Enviado por Sama y Julio. Eres un boxeador. El día de hoy has tenido una gran pelea en el ring, la cual no se había visto en mucho tiempo, ya que a pesar de que ganaste, tu oponente llevó a cabo una gran defensa. Ha llegado la hora de responder preguntas de la prensa. Después de haber estado respondiendo varias preguntas, una de ellas te ha interesado de verdad. Señor, porque si usted es tan rico y ya tiene suficiente dinero para vivir, continúa creando fundaciones y ayudando a su país natal, cuando se ha demostrado que muchas de esas personas, solo toman su dinero sin en verdad necesitarlo. Señorita, déjeme contarle una historia. Cuando yo era un niño, alguna vez conocí a un chiquillo, el cual tenía un talento natural para el boxeo, era un niño nunca antes visto en escena, sin embargo, este niño era bastante pobre. Tan pobre, que no podía costearse el tomar lecciones reales de boxeo. Al mismo tiempo el corazón de este niño era tan grande, que en una ocasión al encontrar a un perro a punto de morir, este lo rescató, lo alimentó, y lo crió junto a él, al mismo tiempo que el pequeño continuaba entrenando. Un día al tener que ir a trabajar, el niño también tenía una pelea muy importante, ya que si ganaba esa pelea él podría ascender de categoría, sin embargo eso significaba faltar al trabajo, por lo cual no obtendría dinero, dinero el cual su padre necesitaba para comprar comida para él y sus hermanos. Sin embargo el pequeño sabía que si decidía tomar el riesgo, podría tener una posibilidad de cambiar el futuro de él y su familia. Al acabar el encuentro, aquel pequeño había ganado, y por fin había logrado conseguir una oportunidad para cambiar su vida. Sin embargo al llegar a casa su papá lo esperaba furioso, puesto que se había enterado que no había ido a trabajar ese día, y por ende no había traído dinero a casa, antes de tan siquiera poder explicarle a su papá que había ganado el encuentro. Su padre tomó a su pequeño perrito, lo mató cortándole el cuello, y lo cocinó frente a él, ya que por no traer dinero, ese día no comerían. La rabia fue tanta en ese momento, que aquel pequeño huyó en esa misma noche de casa, durmiendo en las calles, pero sin dejar el deporte de lado. Con el paso de los años aquel pequeño destacó por encima de todos, convirtiéndose en uno de los mejores boxeadores de la historia, y al ganar su primer sueldo como peleador, hizo una promesa. Y jamás permitir que la falta de dinero que alguna vez sufrió en su niñez, volviera a impedir que algún pequeño, tuviera que experimentar una situación como esa. Señor disculpe que le pregunte esto, pero, ¿quién es ese boxeador? Ya que nunca hemos escuchado de un boxeador con esa historia. Señorita, ese niño era yo. Eso es todo, muchas gracias. Enviado por Dutchville. Solía quejarme del trabajo. Las largas horas. La falta de respeto de mi jefe, llegar a casa exhausto, adolorido y quemado por el sol, trabajé en construcción. Un día al estar siendo humillado por el jefe, un martillo estaba cerca de mi mano. Y pues bueno, aquí estoy. Al no tener familia, amigo su esposa, la policía decidió meterme a este centro de internamiento, exclusivo para mí. Sin embargo, un día una serie de hombres con traje llegaron a la prisión, y pidieron trasladar a todos los hombres menores de 50 años, que no tuvieran familia ni amigos, además de cumplir con el requisito de estar cumpliendo condenas largas, a una nueva instalación la cual estaba diseñada para gente como yo. Al llegar a esta instalación, nos colocaron una venda en el rostro, la cual en mi caso no fue ajustada correctamente, ya que alcanzaba a ver pequeñas partes del lugar donde me encontraba, me sorprendió que este sitio no lucía para nada como una prisión, más bien lucía como una especie de laboratorio, en los cuales se llevan a cabo pruebas. Sin embargo, me pregunto, ¿para qué nos habrán traído a este sitio? Aguarda un momento, ¿qué es ese ruido? 1999, Fundación 4, Incidente, una persona clase D, enviado por Betty Dolly, Eres un hombre. Te encuentras en tus últimos días de vida, puesto que después de haber vivido una gran vida, haber tenido familia, hijos, nietos y sobrinos. Tu tiempo de partir de este mundo se ha acabado. ¿Dónde estoy? ¿Pero qué ha pasado? ¿Quién es ese ser de allá? ¿Dios? No, soy algo más que no tiene comprensión por el humano, soy aquello que ha existido en el presente, pasado y futuro, que nunca ha desaparecido, pero tampoco ha existido. Soy aquello que ustedes llaman universo, y ahora tú, mi pequeño ser, has cumplido otro ciclo en esta vida terrenal. ¿Estás listo para volver a bajar? ¿De qué hablas? Si tan solo recordaras, mi atábico amigo, ¿cuántas veces hemos tenido esta charla? ¿O sea que esto ya ha ocurrido en el pasado? El pasado no existe. Ni el futuro. Solo existe el ahora. Y sí. Ya has estado aquí millones de veces. Ya que mi pequeño ser, tú eres lo único con vida en este infinito. ¿Quieres decir qué? ¿Yo soy y he sido todas las personas que han existido, y que existirán? Vaya. Lo has entendido. El tiempo se agota. Es tiempo de regresar. Ahora serás una joven china en el año 2700. Espera, aún tengo dudas. No. No te preocupes por tus dudas, estas tarde o temprano serán respondidas en la tierra, ya que tú siempre has sido y serás el único ser viviente en este lugar. 2070. Vacío. Incidente. La reencarnación. El castigo interminable. Enviado por Sofía Arriaga. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 ¡Gracias!